Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy me doy cuenta de que entre más logro, más quiero. Y entre más quiero, más puedo. Creer más no es necesariamente una actitud de insatisfacción. También puede ser un efecto de la verdadera satisfacción. A toda acción corresponde una reacción. Cuando nos conectamos con nuestra fuerza y nuestra naturaleza creadora, nos damos cuenta de que los límites solo se alojan en nuestra mente. Y vamos dando pasos acertados que nos van comprobando cada vez más nuestra capacidad de manifestación. A cada logro se le reúne un grado más de confianza y a cada grado de confianza una dosis más de satisfacción y, ¿por qué no?, también un anhelo más que conquistar, que surja de la certeza de poderlo precipitar. La única trampa aquí podría ser nuestro ego. Tan solo tendríamos que observar con humildad para asegurarnos de que nuestro motor esté siendo el amor y no el ego. Hoy activaremos esta fábrica ilimitada de deseos desde lo más profundo de nuestro corazón. que mis logros y la potencia de mi capacidad esté siempre sostenida del amor y de la verdad. Vamos a sentarnos derechitos, abrir nuestro pecho y vamos a empezar a respirar tranquilos y relajados. En cada inhalación vamos a sentir las sensaciones de nuestro cuerpo. y en cada exhalación nos vamos relajando cada vez más. Vamos a traer a nuestra mente nuestro logro más reciente. ya sea habernos despertado temprano para hacer ejercicio, haber logrado algo importante en algún proyecto, alguna buena plática, alguna observación. ¿Cuál es el logro más reciente que llega en este momento a nuestra mente? Y contactamos en este momento con esa ligera sensación de satisfacción. Inhalamos y exhalamos sonriendo, permitiendo que el reconocimiento de mis capacidades se impregne en cada rincón de nuestro ser, reconociendo nuestra fuerza y nuestro poder. Y en este momento vamos a traer a nuestra mente nuestro siguiente anhelo, ese deseo de corazón. Y al tenerlo claro, vamos a inhalar y llenándonos de amor sembraremos nuestra intención. Hoy, me doy cuenta de que entre más logro, más quiero y entre más quiero, más puedo. Y voy soltando el aire poco a poco con una sonrisa, inhalando una vez más, visualizando mi satisfacción y exhalando y soltando este anhelo al universo con confianza. Inhalamos una vez más, agradeciendo nuestra vida y mandando amor a la humanidad. Y exhalamos, con una sonrisa y agradeciendo por este momento perfecto. Abrimos nuestros ojos, listos para empezar un gran día. Intención del Día es un podcast original de Sonor. Escucha un nuevo episodio cada día suscribiéndote en Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma donde escuches podcast. Recuerda que hoy es un gran día. Sonoro. Sonoro.